Muy buenas youtube, bienvenidos a un nuevo video para atraerlo, continuamos con la historia, estamos en el 5 de enero, la noche del 5 de enero, hemos estado en Tartalo previamente, en el capítulo anterior, pero vamos a continuar un poquito más, hasta llegar al límite de ese piso más o menos, donde tendremos que ver con Nyx, así que vamos a darle un poquito más de... Ya, estamos en el piso 241, vamos a continuar en el piso 241, ya verás hasta donde llegamos, así que también paramos un poquito de nivel, y bueno, iremos viendo hasta que es el punto de nuestro máximo en combate, este combate lo habíamos hecho, hemos ido a los cofres, así que vamos al piso 242. La visibilidad desde aquí es nula, los veo a todos, pero al menos en el enero te lo puedes optar a ver a ti, mantén la calma y verás como lo consigues. Bueno, por aquí había bastantes objetos, en estas plantas, hay varios objetos que... para encontrar, ¿vale?, hay que tener en cuenta... De momento nada, eh. He dicho una cosa, que no hay ni enemigos, ni objetos, ni nada. Aquí hay un enemigo, que podemos dar, también te digo. Bueno, estos... No los tengo fichados. ¿Ahora que se llama? ¡Amada-kun es un enemigo! ¡Amada-kun es un enemigo! ¡Tiene que serlo! ¡Ah! ¡Amada-kun es un enemigo! ¡Para la segunda vez! muy bien armado y uno de esos fuertes y uno delante y las escaleras he llegado para delante busco la puerta mona bueno vamos a ver este piso a ver si encontramos la puerta un nudo tocho un teletransportador que no nos interesa pasa por la puerta otra sombra otra sombra otra sombra esta no va a pillar esta no va a pillar hostia pues pilla pilla no quería enfrentarme a ella va a ser el más rebelde le da la emoción le damos y punto le damos y punto le damos y le damos Buah, estilo valeroso, madre mía, como renta, ¿eh? Hora de barajar... Mmm, no podremos, ¿verdad? Más 34, menos vida porque me lo ha gastado bastante en el ataque suyo Es una puerta eso Aquí está la muna Están los dados Los dados que tantas veces nos han dado problemas Esa teorgia de... Vale Ay, tenía que haber hecho el otro Vale, ni tan mal Vale 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 Guardante Heads up Hice el ataque Voy a romper la vida Voy a patinar un poquito Voy a romper la vida 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 ¡Hostia! 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 ¡Chau! ¡Chau! ¡Ven! ¡Chau! ¡Hijos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Juego, Rayo y Redicción. Tengo que solventar la taquilla. Ahora tenemos que... ejercicio de cancha. Para la tecnología de Junpei. Vamos. Ahora está tocado. Ya, aquí tenemos que... Ya, ya. ¿Se acuerdan? Bueno. Esto que le va a faltar en el este de Revit, de un pey, de estas. Mucho más fácil que el resto de los otros enemigos. 108.000. Guau. Espada dorpal. Daño importante enorme a todos los enemigos. Daño importante grave a todos los enemigos. Esto sería bien. Ya tenemos que estar cerca de la línea de meta. Habéis luchado muchísimo. Cuando os sintáis diga el sonido, recordad todo el sudor. Lágrimas. Habéis dejado hasta llegar aquí. Qué profundo. Espero que así te mantengas motivado. En fin, que no quiero quedarme con remordimientos. Hay las cosas lo mejor que pueda. Y tú, tienes que hacer lo mismo líder. Rango 7, de Nyx, de aniquilación de Nyx. No voy a interrumpir vuestra buena racha. Seguid así. En estas estructuras hay que sacar toda la artillería. Seguid a por todas. Yo también estoy preparado por si lo necesitáis. Más cofres. Excalibur. Reemplazado con equipo nuevo. A ver, ¿qué tal? Equipo. No. Equipo. Hombre. Pues sí. Una esposa sagrada que cuenta con el favor de un rey de caballeros legendario. Este 3 está aportador. ¿Me lleva luego a la misma planta? No sé qué hacer ¿Sin dejarlo aquí o seguir? A ver si seguimos hasta arriba ya Vamos a dejarlo por ahí 6 de enero Continuamos Media mañana Vamos a ver que tenemos Tenemos a Ayase y Maiko Yo juego contigo mucho Y también quiero hablar contigo Saca la historia de Maiko Ojo Que ya sé Lo digo por los dos manos Vamos con Maiko No tendría que terminar la historia La verdad que la gente es una cerda Me han dejado el santuario Me alegro de verte Ven deprisa Vamos a jugar Y nos va a pasar los bomba Vamos Maiko se iba con la madre He 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 hard He 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 который Dinosamente Y gane No Entonces Sí dire Pasado el tiempo el cuadro de Maiko Ha 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 ¿Está aunque how ¿Ceúl ea gente? O nii-chan, Maiko va a ser más grande, ¿puedes hacerle a mi嫁? ¡Vanida Valorios! Vaya, se ha puesto a roja, parece que me acabo de proponer matrimonio Y ahora mismo nos traemos a la nánz La fuerza del cienso, es lo que nos da a nuestra casa Y ahora mismo nos trae a la nánz Llega a la nánz Vaya, que no hay nada Quiero saber que el arcado ha alcanzado el nivel máximo Ahora puedes fusionar a Atis, Rey del Sacrificio Ese le dio un beso en la mejilla. Hola de nuevo, vamos a la Torre Tarrador esta noche. En fin de final del año pasado ahora tenemos un objetivo claro, llegar a la cima del tártaro. Tienes que acercarnos a Nyx. Tienes que hacer todo lo posible. Vamos a la... A comprar. A comprar en la farmacia cosas, todo si acaso. Vosotros. Si no es un beso, ¿no? Me parece que hay una otra vez. En fin de final del año pasado, no? ¿Qué pasa? ¿En qué la más? ¿Puedo comparar dos de esto por si acaso? ¿Puedo comparar dos de esto por si acaso? ¿Puedo comparar dos de esto por si acaso? Sí, sí, quiero ver primero el equipo que tengo Vale, la espada está servido Ah, eso me gusta, ¿verdad? ¡Gracias! ok ¡¿Eh?! ¡Fuerzo dorado y ya no estoy acá! Esto es para X, una arma de fuego robusta cuyo esposa traes una distancia es para X. Esto sirve para cualquiera. . ¿Qué es lo que pasa? No. Nie. . No. No. Hiperation. Estoy muy quel jeito. ¿Nos vemos? Como si lo ha visto, mira, adelante. Ahora, ¿qué hacemos? Toma el bordeón. Lo que me trae tu posición es como un ser de shadow, ¿verdad? ¿Como no es ese drama? ¿Esto es ese drama? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Has enterado de lo que era la secta esa? Oye, no llaves así que no sabes de qué va Además es un hecho que Caída se acerca Bueno, poco se puede hacer ante algo así Por cierto, solo nos debería cerrar la segunda hora Feliz año nuevo a todos Los vacaciones de invierno se han terminado Se acabó el revercio, ahí sois menores Oye, pues lo siento por vosotros Como hemos cambiado de año Tengo una pregunta importante para todos A ver, ¿conocéis el monje IQ? Es tan famoso que ha hecho un programa basado en su vida Pues esto es lo que dice acerca del año nuevo Y ahora veis un estícele de periplo a un lugar determinado Donde este es el lugar al que se refiere El problema de la segunda vida de alguien Año nuevo es el índice de un periplo A un lugar determinado ¿Dónde está ese lugar al que se refiere? La segunda vida de alguien Nada lo resta es el inframundo Nuestras decoraciones de año nuevo no son más que hitos en el camino hacia el inframundo Q es un anciano excéntrico Durante las décadas de año nuevo Cortaba un bastón con una calavera encima Y los transeúntes les decían que la muerte se acercaba En fin, si queréis conocer algunas anécdotas antiguas Preguntadle a Ekoda Bueno, al profesor Ekoda Vale, abrid los libros ¡Hasta la próxima! No quería esa clase Oh, ¿y eso? Ahí está Voy a subir al azotea, me parece que echarle un rato allí arriba Está libre, ¿verdad? Súbete a la azotea, a echarle un rato Así hay un pello que está en el azotea Decido unirme a ellos ¿Ya me han dejado hablar con Chihiro un día más? Ah, perdón, no es igual que yo, pero... No, nada más, quiero venir aquí Y luego... Ha, ha, es una cosa que me parece que nos vemos mucho Y si, ¿es un rato sincrono? ¿Hah? ¿Y Junpei con el mismo rato? ¿Quieres que te voy a cambiar el canal? ¿Qué te voy a cambiar? ¿Quieres que te voy a cambiar? ¿Quién es un rato? ¿Qué es eso? Es verdad que la verdad es que es un sueño. Sí, ¿verdad? Es que no me gusta perseguir la historia. Si, por lo que todos hemos pasado... ¿Vale? 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 Joi billy jude billy jude jude billy yeah oh yo 最後の打席も full swing de goto more a más is no o no la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero todos y los líderes que nos ayudan a hacer lo que es importante, es que me gustó mucho porque me gustó lo que me gustó. Gracias. La defensa es la que puedo apreciar mucho, la atención es estrecha cada vez más. ¿Dará tiempo? Yo creo que no. Yo creo que no va a dar tiempo. Noto que estoy diferente respecto al año pasado, hay un ambiente raro, ¿no? Muchos norte de mi clase están hablando de sectas y otras cosas raras. Mejor que tiene que ver con la llegada de Nyx, si cuando quieres ir a la torre, tal, tal. ¿Qué te parece seria? Debemos pasar un rato a cocinarlo. Tiene una repollo Lo tienen para ellos dos, con las demás, ¿no? O sea, que les guste Terminan las clases, vamos a ver si está Chihiro Ahí está Chihiro, por favor, no quiero acabar en el... Esto sí Te pido disculpas Sí, si no, no me sé cómo yo te voy a necesitar, pero ya son varios días Gracias Eh Oh Foucai con Ahí Mira, a ver si está Escucho hablar mucho de ti y dicen que eres muy aplicado en tus estudios Simplemente, pero intenta no estresarte Voy a hablar contigo de una cosa Pero te importa, tienes un rato para charlar Vale, eh Ya se acompaña a mi persona hablando de aquí No voy a lograrlo, pero bueno Vamos con esta etiqueta de este sitio ¿Te sería alguna costumbre o algo así? Echan un montón de ingredientes No tienes que confiarse hablando Me mete todo el palo Salve los videos ¿Qué? Así es ¿Qué? 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 ... Es decir, ¿no? No hay nada de decir eso. Pero... ...es decir, que sea la comida es... ¿No? No, eso es lo que sea... Pero... ...es decir, que sea la comida es la comida... No, no, no. Esto es una faceta inesperada de Mitsuru y mi relación con ella se ha fortalecido. Emperatriz. Este me gasta el final del juego, vamos a ver. Me parece que se puede desde que muere el padre. A ver si hace tiempo que se podría. Vamos a intentarse un indirecto 6 y ya estarán a jodir. Solo faltan 3 semanas para el día cerrado. Estoy en el mundo entero, no me preocupa todo esto en este momento. Solo pienso en seguir adelante. A ver si cuando quieres ir a Torre Tartaro. Vale, no tenemos nada. Es que buenas noches es un mal gasto de tiempo preocupante. Me gustaría haber leído más cosas de estas en vez de ir tanto tiempo con Mutatsu. Me buscaba mucho el consciente de Mutatsu. Tenemos ahora Akejiko. Akejiko no era. ¿Cómo se llama el chico este? Akinori. 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 Aquí también nos perdieron mucho tiempo con Maya. No hemos ido con él. Akinori. Akinori. Si el destino lo permite, me gustaría volver a hablar contigo. Akinori. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, ¿verdad? Tú... Esto... Es un hombre que pensé. Se ha nacido en un gran mar, pero... se ha creado por el color azul. Por eso... no se ha tomado bien. Los ciudadanos de la tierra se han creado por él. En el que el que yo lo he creado, me lo he creado por él. El que estaba viviendo en una persona... Es un hombre que le ha creado por él. Y es un hombre que le ha creado por él. ¿Qué tal? Te haría... ¿Qué tal? ¿Qué tal... ¿Qué tal? Es verdad. Yo he pensado antes de hablar. Pero... ¡Suscríbete! Otro días, no creo que nos dé, ¿eh? Si ves que ya de domingo a domingo... Es difícil... Es difícil, compañero. Anoche... Vengo siempre. Vale. 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 Las ainas de estas no van a ningún lado. No. 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 y intentaremos pues completar todos los vínculos sociales que nos queden para hacer un repaso si queréis FUKA está en el 5, difícil pero es factible, Mitsuru es imposible Yukari difícil también, este lo tenemos que sacar, Miyamoto lo llevamos desde el principio del juego, no lo hemos hecho todavía Shihiro íbamos muy bien hasta que nos fuimos un poco de listos y bueno, las chicas han echado atrás Vaya está al 10, no la conocemos en persona Me gustaría más que la historia de Yuko fuera más adelante pero hemos llegado al máximo y ya no la encontramos Hay como por fin, vale, Bebe no lo vamos a hacer Este tampoco lo vamos a llegar a hacer Este quizás será, incluso digamos hacerlo, por pesado el tío Eh, aquí 5, aquí, aquí nadie nos vamos a lograrlo tampoco yo creo Y, no sé, a ver, intentaremos hacerlo a los máximos pero el calendario es el calendario Eh, aquí está enero ¿Por qué siguen marcando el lunes? Oh, no sé, yo tengo entendido que el juego acabó el 31 Esperemos a ver qué pasa Espero que os haya gustado este vídeo, seáis de like y suscribiros al canal para más y estar atentos porque el final del personaje se viene nos vemos en el próximo hasta pronto ¡Gracias!